La espalda, pichu... La espalda, pichu... ¡Cállalo! ¡Sale ahí! Si, pulmí, pulmí, pígalo... Dejalo que te hagas la espalda... ¡Eeeh! ¡Vamos a ganar la pelota! ¡Vamos a ganar la pelota! ¡Vamos a ganar la pelota! ¡Ahhh! ¡Dame esto! ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Fuñé! 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 ¡Bolo Giro! ¡Bolo Giro! ¡Bolo Giro! ¡Se metió en área! ¡Dejó a varios! ¡Bolo Giro! ¡Bolo Giro! ¡Bien! ¡Ya la marca adentro! ¡Cantio! ¡Aquí está! ¡Más que está! ¡Bolo Giro! ¡Bolo Giro, Balac и Jules! ¡Bolo Giro! Jules el partido Yep ¡Y Rie Finger gave! ¡Bolo Giro! ...la desbola, peguino, se va a ver... ...el centro pasado, saca de cabeza, queda abierto... ...Jesús Tivano, tirándose a la cara... ...Jesús Tivano! ...y vamos a encodillarnos... ...diciendo... Vamos a intentar ver qué pasa. Tiene la potencialidad de la paleta de Pilar. La paleta de Jesús. Esto parece que es un hombre de eso. No es un hombre de fumar. Otra vez que fue a ir. Epa. Epa. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Dale. 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 Al lado de él. Al lado de él. Parate. Dale. Dale. ¡Mirad! 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 ¡Aquí se sale! ¡Aquí se sale! ¡Aquí se sale! ¡Aquí se sale! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Bien Gol del Club Atlético Libertad a los 46 minutos del segundo tiempo. El gol lo convirtió Martín.